Muy buenas a todos ¿Qué pasa? Ya estamos aquí en un nuevo episodio de las Tofas Y ya estamos a viernes Vamos a terminar con el último episodio de la semana Y a ver que nos depara Habíamos llegado hasta aquí, habíamos entrado por ahí Que habían un montón de zombies protegiendo La zona hasta que hemos podido venir aquí Y bueno, eso lo visteis En el episodio anterior Así que tenemos que continuar Y ver que vemos Hay que ir para allá Pero por aquí hay algo Yo sabéis que cotilleo Que luego hay que conseguir Municiones y cosas Y hay que estar a tope Venga Ahí no veo nada Ya, esperaba Encontrar a alguien Entremos Bueno, hay que bajar Tú, Eli, quédate ahí en el caballo Tranquila Que ya voy yo Está cantando No ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues Tuve a Sara siendo muy joven ¿Estabais casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale Demasiado Demasiado De repente lo oigo bajito Bueno Sigamos cotilleando Que hay por aquí Ahora hay que ir para allá Pero antes Hay que explorarlo todo bien ¿Ves? Municiones Cositas Para mejorar Ahí, ahí Eso es lo que nos interesa De esto, de esto Chatarra Chatarra para mejorar las armas Bueno Por aquí no hay nada A Eli no la veo Bueno Da igual Eric Griggs Esperemos Eli está por ahí Con el caballo Igual hay que ir por ahí Espera Eli no sé dónde está Se ha pirado Sin mí Muy bien Gracias Eli Ah vale Está por ahí Y por Este Como Como con barricadas Y tal Para que no se pueda pasar Así que Ahora hay que ir por aquí Atrás Habrá que ir por esa puerta Pero primero voy a cotillar Alguno me dirá Alguno me dirá Que pesado eres Posiblemente Pero es importante Porque luego Cuando venga Va a mejorar las armas A la hora de enfrentarme Contra los zombies Me va a venir de maravilla Vale Vale Esto se puede abrir Esto se puede abrir Nada Está oxidada Tendremos que encontrar Otro camino No Eli Vamos por aquí Por la puerta Esta puerta Está aquí Por algo Me equivoqué Camino Me pensaba que por ahí Se podía pasar Pero no Vale Voy lo más rápido Que puedo Voy intentando correr Para A ver Antes de nada Tenemos Mira Para mejorar esto Y tenemos esto Vale Bueno Por lo menos Estamos El hacha está un poco En las últimas Creo 20 Vale Poquito a poco Parece que no Pero vamos Mejorando Hay que pillar Mejorar esto Esto Y luego Esto Y de Y de Armas Un momento Me gusta más Ir con esta Esto está bien Y esto Nos quedamos Con la escopeta Vale Aunque La verdad Es que Para los Zombies Yo creo Que mejor El lanzallamas Pero bueno Por ahora Nos quedamos así Y por aquí Se puede entrar Ah pues no Yo diciendo No Será por la puerta Si si Por la puerta Vale 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 Pues nada Vamos a dar Toda la vuelta Me he preparado Para nada Digo Vamos a entrar Por ahí Habrán bichos Y el truco Está Aquí Malva Bueno Bueno No es lo que Estaba pensando Pero Valdrá Correcto Cuidado Cuidado Que pueden haber Zombies Vamos a mirar Por aquí Sabéis Que si no Miro Y totoreo Tampoco No me quedo Contento Y si hay algo Que nos viene Maravilla Y nos lo pillamos Muy bien Aquí placas Solares Eli está subiendo Bien Estamos dentro Chica Dame la mano Ya está Cuidado Un momento Veamos Que hay No soy en zombies Que eso ya Es buena señal Hola Ole Munición Munición Que nos va haciendo Como que falta Oh Y una vez Mira 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 Aquí tenemos Una mesa de trabajo Podemos mejorar Armas Y un montón De chatarra Bien Bien A ver Que podemos Pillar No está Bien Esta va bien Esta está bien Esta no tenemos Todavía Mejoras Esto se podría Mejorar Vamos a ver Velocidad Velocidad de recarga Venga Lo primero Esto 30 Es lo que Menos Esto podría Venir bien 30 30 30 30 Vale Vamos a hacernos las de 30 Esta 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 Y esta de alcance Perfecto 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 Podríamos mejorar Estas dos armas A tope Pero bueno Vamos a ir poquito a poco Vamos bien Aquí vamos a recargar Y vamos a ir con la escopeta Para empezar La escopeta es un arma Que me gusta Bastante Por aquí hay una puerta Vale Una sala de reuniones No hay nada Aquí sí Bien, bien De esas cosas También nos viene bien Pillarlas A ver 25 Necesitamos 50 A ver Que vemos Por aquí Mira fotos De Peñuki Y lo de las sombras Dan un poco de mal rollo No te lo digo Sigue sin oírse nada O sea Que vamos bien Habría que mirar Esa puerta Que es por ahí Donde salen los cables Vale No sé dónde Miro la chatarra ¿Hola? ¿Luciérnagas? Ha venido la cura Para la humanidad ¿Hay alguien? No llamemos la atención Hasta descubrir Qué está pasando Vale Espera Antes de ir para allá Vamos a mirar esto Vemos algo Interesante No No, 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 no Esto se puede abrir Muy bien Oye, ¿me habrá dado para algo más? Un momento Vale, hay que ir por aquí Por esta puerta Pero ahora voy a echar aquí Un vistazo Si puedo Mejorar algo más Porque hemos cogido chatarra Igual nos da para algo más A ver Vale Este es un buen sitio 27 No, no nos va a dar Aquí una de 20 Pero no tenemos Una de 30 Nada Vale Pues seguimos Seguimos Que no pasa nada Al lío Este juego Me tiene tensado Todo el rato Y cuando no veo a nada Ni nadie Me pone más nervioso todavía Oigo a él Y nada más Una nota Nada útil No hay más que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran hecho Las maletas Se ha ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Bueno Él iba muy valiente Yo estoy cagado Perdido Supongo que tenemos La escucha Puesta a tope Vale Lo bueno es que Erick como sabe Donde hay que ir Ella nos va guiando Aquí no hay nada Que nos pueda interesar Nada No hay cuerpos Eso es bueno Si descubrimos A donde se ha ido Pero hay sangre Vale Cuidado que por ahí Puede haber algo Me da a mi todo Mucho mal rollo Ladrillos Botellas Munición Bueno Vale Por ahí nada Ahora habrá que ir Por ahí Por donde va Eli Pero primero Voy a abrir esta puerta Si es una de esas Que hay que gastar cuchillo Sabemos que dentro Hay cosas No se ve nada No Me gusta más el ladrillo Es lo mismo Vale O sea Tener el ladrillo Que tener lo otro Básicamente Es lo mismo Pero Vale Por aquí también se puede ir Vale No veo zombies No veo nada Eso sí Veo que podemos Aquí mejorar un poquito Nos están dando Un montón de cosas Eso es bueno Vale Nada más O sea Ahí hay algo Una foto Vale 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 Aquí otra botella Otra botella Que no queremos para nada Aquí hay cosas ¿Esto qué es? ¿Una grabadora? ¿Una grabadora? Vivir aquí Voy a realizar otra prueba O si no Está en competencia Me volverá loco Vale Vale O sea Que tuvieron problemas De infectados Cuidado entonces Ah mira por aquí ¿Por dónde venían antes? Vale Que mal rollo ¿No? Ahí está Eli En teoría hay que avanzar por aquí Mierda ¿De dónde ha ido Eli? Eli Entonces son chasqueadores ¿No? Los chasqueadores No se esconden Un momento Tenemos aquí Cositas Vale Bueno En teoría No se oye Nada ¿Y esto qué es? ¿Veis equis de hongos? Toma ya Lo de los hongos Creciendo en el cerebro Del paciente Putos monos Perdón por el taco Pero Me he cagado Son chasqueadores Sí No hay luciérnagas Igual con tanta investigación Se convirtieron en putos monos Sigue buscando Encontraremos algo La verdad es que está Currado El juego Aquí Aquí Una grabación Esos son cuatro pares Del equipo Del laboratorio Envalados Y listos Para enviar La gran pregunta Es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar Al humo contaminado ¿Sabes lo que os digo? ¿Qué les jodan? ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor Que el vuestro? Si Se veré de correr El dios Y los Mierda Me ha mordido Dios mío Qué imbécil Me alegro de no haber visto A esos monos No dice a dónde fueron Lo sé Sigamos mirando Pues cuidado Que igual están por aquí No creo Pero Escuchamos algo No Muy bien No hay nada ¿Qué cotillas? ¿Qué cotillas? Eli Muy bien A ver Escuchemos Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí Va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto Al hospital En Merri En Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno A caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! No son luciérnagas Son saqueadores No importa Sabemos a dónde ir Larguémonos de aquí Vale Me imagino que para salir Es por no haber venido Vale Ahora sí me quedo la otra La tuya Vale Por favor ¿Vais más despacio? Venga Hemos pillado un poco Pero poco O sea que tampoco Vamos a mejorar el esto Y vamos a mejorar esto Y vamos a tope de power Bien Estaría bien encontrar otra salida Vale 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 La cabeza A este no Tenemos a uno aquí Cuidado Cuidado Somos la patita Para tu casa Muy bien Muy bien Hay que salir Hay que salir despacito Vale Munición Munición ¿Ese está muerto? No Vale 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 Lo tenemos ahí Me ha dicho una pistola Toda la cosa se ha jodido con las pistolas ¿Eh? Venga Vamos Esta es la que tengo que tener Vale Me voy a curar también Vale Vale Con cuidado 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 Vale Vale Hay gente por debajo Vale Vale Estamos jodidos Vale No podemos ir por ahí Hay que ir por aquí Por qué no se muere Tío Venga Que tiro me ha dado Cuidado Que pueden haber más Vale Vale Cuidado Que me estrangulan Vamos Que impresión Adiós Adiós ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Venga Adiós Vale Vas a tener que tirar De acuerdo Listo Que impresión Una Dos Y tres Vale Vesta el puto caballo Vale Joel Está en las últimas No puedo hacer mucho No veo a nadie No veo a nadie Joel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Dios Venga Venga Os veo Mierda Vale Vale Quédate aquí Voy a planquear a ese capullo Eli Esos a los que mataste Eran amigos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? Zorri Está bien Eli ¿No? Tenemos que sacarte de aquí Estoy bien No estás bien Joel Venga vamos Prisa Aquí no hay nadie Deprisa No creo que podamos coger nada por aquí ¿No? Estamos bastante En las últimas No estás haciendo bien Sí que sí Ya voy Por las puertas dobles Oh tío Ven Apóyate en mí No ¿Puedes andar? Sí Pues camina Joder Vamos Ahí está la salida Solo un poco más Vamos Joel Por detrás ¿Qué? Eli No te acerques joder Cuidado Mierda 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 Venga Levántate Pásame el brazo por el hombro Vale Sigamos Ellie es una superviviente, eh A saco Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Ahí tienes Mierda Vamos Tú Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? Vamos Bueno, hemos conseguido salir de ahí con vida Ahora veremos, eh, lo que pasa con Joel Joel está jodido Ha perdido mucha sangre ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte Joel The winter is here ¿Eh? Mira un conejito Vaya Es que no podemos tener aquí un Algo sin que muera salvajemente Dios O sea, no, no lo entiendo Que sí, que está claro Que tienes que cazar para comer Ellie Pero Pero, hija Uy, bueno, tampoco es Ellie Hace falta que me lo pongáis en primer plano Vamos a cazar un arce Vale, ahora manejamos a Ellie ¿Dónde has ido? A ver, un momento Mira, ahora hay Todo es nuevo ahora con Ellie Vale Ahí estás Uy, la play parece que voy a despegar Igual por aquí hay algo interesante Por aquí nada Alguno me dirá Ah, claro El ciervo está al otro lado Sí, pero ¿Y si por aquí encuentro algo Que me viene de lujo? Porque esta zona es grande Como podéis ver Voy corriendo Voy a escuchar de vez en cuando Por si hubiera aquí algún bicho O algún saqueador Que me venga A joder la vida Pero vamos En principio Bueno, alguno me dirá ¿Qué estás haciendo? Pues yo que sé Pues yo que sé Sinceramente Soy el cazador Desde las alturas Si me tiro Me esparramo Posiblemente no Ahí voy dejando Huellas Allá por donde voy Puedes pisar Puedes pisar las ramas Pues por aquí andaba Ciervito Ciervito Vale Ahora igual le he liado Tampoco se veía así Por el radar este Ahí está Vale Vamos a ir agachado Ahora sí que tiene que estar Por aquí ¿Alguien lo ha visto? ¿Se habrá ido para allá? ¿Será por aquí? Vamos a mirar Que igual no soy yo El mejor cazador del mundo También lo digo Vale Pues por aquí no está A ver Puñetero ciervo Ha subido por aquí Eso lo sé Ah mira Si tenemos aquí Sus huellas Vale 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 Leches Habría empezado por ahí Que currada Que se vean las huellas Así A simple vista Yo puedo subir un canelo Vale Tengo que ir despacito Porque si no Se me pone nervioso Vale Está ahí arriba Tengo que intentar No pisar las ramas secas He salido por aquí Ahí tengo unas huellas Vale Estoy súper agachado Para que Por no hacer ruido Y por lo menos Que se me ponga un poco A tiro Míralo, míralo, míralo Me está viendo Cuidado No me ha visto No me ha visto Cuidado con las ramas Te tengo Le di Buena Ahora está herido Mira la sangre Vale Vale Va dejando rastro de sangre Lo ha oído Mierda Bueno Pero está herido No va a llegar muy lejos A menos lo digo Se ha quitado la flecha Vale Pero sigue herido O sea Herido está Ha ido para allá Ahí está Lo podría dar en la cabeza O algo Para que se muriera rápido Pero Está complicado Esto es agua Helada Vale Vamos por aquí El que ir siguiéndole Y disparándole Tal vez temprano Nos lo cebillamos Vale Ha ido por aquí Vale Por eso el mapa Es tan grande Porque el cirbo No lo vas a matar A la primera Vale Claro Digo Para que Que fuste tiene esto Vale Si consigo acercarme A lo mejor Un poco más Si que es cierto Que le puedo pagar Un tiro en la cabeza Igual Lo hacemos Sufrir menos Al animalito Que también es importante Hay que cazar Porque hay que comer Pero Pero oye Cuanto menos Sufrimientos Le causes Pues mejor Una cosa es Cazar para comer Y otra cosa Y otra cosa es Putearlo ¿Ahora sí que se ha metido aquí? ¿Cómo sigues vivo? Y peor ¿Dónde te has metido por aquí Si no hay final? ¿Qué dices? ¿Se puede pasar por aquí? Pues sí Antes cuando he venido No lo había pensado Que se podía pasar por aquí Vamos a ir por un ladito Vale Por ahí veo sangre Y por allí también Sigue por allí Oh Qué mal rollo ¿No? Y la pregunta es ¿Y Joel? ¿Se ha muerto? No me jodas Y nosotros vamos a meternos ahí En la boca del lobo Igual ahí hay zombies O cualquier cosa Tengo un poquito de miedo ¿Eh? Genial No pasa nada Vale Solo llevo un arco Lo bueno es que creo Que no se me acaban las flechas Y ya que estamos aquí Si podemos pillar cosas Genial Mira un cómic ¿No me dejas leerlo? No Ahora Libro 4 Madre mía Bueno Esta vez no lo voy a leer Siempre lo leo Pero Aquí os lo dejo Si queréis leerlo Poned pause Y lo leéis Yo voy y paso Estoy tenso aquí Con el ciervo Vale Vale Hay que ir por aquí Tengo mucho mal rollo ¿Eh? Ah Mira donde está Me van a salir zombies Y cosas seguro Tío Me da miedo No quiero salir Vaya ¿Quién es? Salid Hola Solo queremos hablar Un movimiento Y te meto Una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres Niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento Podrías venir con nosotros No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes No creo que debieras Andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos Chasqueadores ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil No Ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Pase lo que pase Que no entren Esperemos que no lo encuentre Hube las ventanas Vale Toma 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 el gasto Ningún disparo Joder No está la cosa para fallar ¿Eh? Venga Así chica Oh No 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 Es un puñal a Eli Se ha quedado ahí tieso ¿Vale? Bueno, tampoco Vamos, vamos ¡Socorro! ¡Vamos la leche! Los chavcadores se los hacen... me he quedado sin... ...sin munición ¡No usa esto! Ahí estamos ¿Vale? Vale, lo tiene Vamos a ver... ¡Munición, munición! ¡Mierda! ¡Vámonos de esta habitación! ¡Bien pequeña! ¡Por aquí! Esperad que nos pillan ¡Venga! ¡Les bloquearé el paso! ¡Las escaleras! Vale, munición... ¡Ela viva! ¡Vale! ¿Sabes a dónde vas? ¡No había estado aquí en la misma! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Vale! Cogemos cosicas... ¡Despejado! Un momento Te sigo No, no tengo para hacerme todavía nada ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes Ellie es súper apañada De acuerdo No te alejes y ve con cuidado Eh, chica, ¿estás bien? No... Estoy bien Más chasqueadores ¡Largo de ahí! ¡Hostia, que está petado! ¡Vamos! ¡Eh! Que ya había entrado Me han pillado ahí... Vale, vale... No, fallo mío ¡Fallo mío! Oye, pues, pareces de tontería, pero... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía, Ellie! ¡Eres la caña! ¡Vale! ¡Madre mía, me los llevo a tos! Vamos a fabricarnos una cosa de estas... ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Ahí estamos Ellie eres la caña No digo más chasqueadores Puedo recuperar flechas ¿Y si me meto aquí? ¿Dónde está nuestro colega? Vale, 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 vale Por aquí Desgraciadas Bueno Por los pelos Tenemos que subir ahí ¿A dónde? Hombre, si me aúpas Aúpame Vale Se me está haciendo largo el episodio, ¿eh? Pero estoy aquí en mitad de esto y no... De acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas Lo sé A mí me he dejado cosas Bueno, supongo que ahora podré volver Sí, todo bien Es que me gusta matar chasqueadores Yo qué sé Yo qué sé Es algo que me entretiene Son súper majos Madre mía, qué crack Todos tiros a la cabeza ¿Puedo saltar? Vale Y aquí cositas Que me vienen muy bien Para ir aquí fabricándome cosas Vamos, chica ¿Por qué? Es que tienen miedo Sí Estoy a tope con los chasqueadores Por esta puerta Tenemos que salir de aquí Sí, iba en serio No seas mal Vale, abuelo Tiene que haber una salida Vale Vale, por aquí más cosas Un momento, un momento Antes de buscar salidas Los oigo pero no los veo Muy bien Muy bien Muy bien Parece que alguien ya se enfrentó A esas cosas y perdió Santo Dios Estaba buscando a estos chicos Es igual Coge su equipo Voy a buscar una salida Vale, o sea Que eran colegas de él Abre los ojos Por si ves algo útil ¿Si ves a quién? ¿Ves algo? Es un callejón sin salida ¿Cómo usaban este edificio? Entonces, ¿qué hacemos? A mantener la perdición Vale Vale No, ¿qué es? Madre mía Con Ellie Cuidado ¿Lo oyes? Están en el techo A tu izquierda Madre mía Lo de Ellie con la navajita Esta es... ¿Dónde iba? Te acabo de curarme Carajerien por el techo Bueno, vienen por el techo ¿Estás bien? Sí No, hombre, no Lo hemos estado haciendo de maravilla Y ahora al final Los mata Ah, qué faena No, no Espera, espera, espera Espera, allí ¿Qué ha pasado? Ahora de repente Vienen por todas partes Se está alargando esto, eh Necesito Ayuda Yo también Quita Quita Cuando me descuido Tengo uno por detrás Vale, vale, vale Ahora hay que usar la pipa Que narices Robo, vale, vale No, sin ¡Es un hinchado! ¿Qué? ¡Uno de esos tipos enormes! ¡Muerte! Vale, nos lo hemos cepillado. Le tengo munición. Bien. Bueno. Nos hemos matado aquí a un montón de zombies. Aquí el colega y yo. Vale, vale, vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Antes de seguir avanzando y que me la líen. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha terminado... Muy on fire, ¿vale? Y el próximo día lo seguiremos super on fire por pasar el fin de... Muy bien. Estamos con poca vida también. Y... Y... Tengo miedo. Bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Un besico para todos. Y... Nos volvemos el lunes con más. Chao, chao. 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 Gracias.